desde muy temprano los atletas de todas las categorías se concentraron en la col sure donde por 18 años los deportistas hacen las respectivas inscripciones luego el calentamiento muscular como preparación a la prueba hacia el corregimiento de buena vista hacia las 8 de la mañana del pasado domingo los atletas se alistaron para comenzar el esteruante recorrido de 8 kilómetros 500 metros el alcalde samir gaza diego san juan con bandera en mano indicó que comenzaba la competencia uno a uno los corredores fueron escalando la prueba que se caracteriza por su continuo ascenso donde más allá de ocupar la primera posición en cada una de las categorías de acuerdo a sus edades los deportistas tienen un reto personal de mejorar sus tiempos y mantener la satisfacción de cumplirle a la competencia la cual es una de las de mayor participación los niños también tuvieron un protagonismo especial quienes salían de lugares diferentes teniendo en cuenta el recorrido que debían hacer los pertenecientes a la infantil y pre infantil iban acompañados de sus padres y familiares quienes los incentivaban en cada momento encabezando la clasificación general se encontraban román andrés peñaranda y el juvenil carlos arevalo quienes a la final llegaron en el primer y segundo lugar respectivamente el atleta román andrés cruzó la meta parando el cronómetro en 37 minutos 56 segundos para hacerle primero que todo adiós y a tv san jorge y a usted gabriel por estar acá con nosotros y no el canal de deportistas como siempre lo he dicho no una carrera que llama mucha mucho deportista los casi todos los atletas de la ocaña se reúnen el día de hoy y pues afortunadamente pudimos estar acá pues tengo una lesión que que no he podido sacar desde hace un año ya en marzo completo un año y pues he venido sobrellevando y pues quise correr hoy desafortunadamente podemos ganar prestamos con uno con mis pupilos la cual viene muy muy buena madera bien ahí para ocaña en el deporte del atletismo principalmente y ojalá que podamos seguir este cosechando más román andrés peñaranda lópez el 23 de marzo correrá nuevamente la prueba internacional pacific trail ya estoy inscrito pensamos a ver qué distancia pues en el momento estoy inscrito en los 21 pues si llegado acaso de aquí allá pues no me alcanzo a recuperar pues correré los 10 kilómetros allá pero estaré en la carrera esa internacional la cual pues compiten muchos países y todos los mejores del país estarán allá pues hemos ocupado un tercer lugar y un quinto lugar ya en esta prueba en la que hemos corrido y pues estaremos allá y pues queremos también salir del país yo creo que estamos con ese sueño hace rato y pues ojalá que sea este año carlos hernando arevalo por su parte logró un importante tiempo de 38 07 corriendo con el número 69 fue segundo en la general pero primero en la juvenil muy buena pero primera vez que la hago porque siempre me había tocado desde la mitad y fue primera vez y me sentí muy bien todos los días estamos entrenando allá en el estadio sin parar la disciplina es lo que lleva al éxito un importante grupo de jóvenes hizo parte de esta competencia dominical recogimos la impresión de varios de ellos primeramente darle gracias a dios al club andrés peñaranda que hago parte del club de mi hermano que gracias a él fue que logré la mejor una mejor carrera bajándole cinco minutos a mi tiempo pues yo corría con grandes porque mi hermano los mis amigos que corren con en el mismo club son unos monstruos pero yo iba a correr era por mi tiempo la competencia hoy estuvo muy bacana nos favoreció mucho el clima me gustó mucho la participación de los niños de todos los jóvenes y me encantó pero una pequeña dificultad que me pasó en la competencia pero gracias a dios no pasó mayores llegué de quinto pero gracias a dios no me ganó nadie más sólo puro de mi equipo y nos fue muy bien gracias a dios y agradecerle a todos los televidentes que nos están viendo estas horas y a muchos niños que hay que disfrutar el deporte disfruten todo esto que esto la juventud no es para siempre y aprovechen todo lo que puedan son jóvenes atletas que aprovechan el tiempo libre de los fines de semana para hacer deporte e integrarse mediante las competencias que los ofrece el calendario del club luis alberto navas y